Rafael Bengoa, ex directivo de la OMS y asesor internacional en sanidad. ¿Qué tal señor Bengoa? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted cree que está aquí ya la tercera ola? Sí, se está sobreponiendo sobre la segunda, pero está ya expresándose esa tercera ola. Hay mucho virus circulando y seguimos intentando seguir una estrategia de convivir con el virus y obviamente es posible que en enero, si la tercera ola se expresa aún más fuerte, pues igual tenemos que cambiar de estrategia. ¿Funcionando esta estrategia que se ha decidido para combatir con el virus es demasiado laxa quizá? ¿Usted cree, señor Bengoa? Sí, yo creo que muchos llevamos diciendo que es demasiado laxa desde hace tiempo. Yo creo que aquellos países que han vuelto a un confinamiento duro, aunque sea mucho más corto, ahora lo están pasando mejor que nosotros. ¿Qué cree usted que debería haber hecho el Ministerio de Sanidad, los gobernantes, las comunidades autónomas, por ejemplo, de cara a la Navidad? Bueno, yo creo que las comunidades autónomas, algunas han endurecido la regla general que se estableció por el Ministerio de Sanidad y eso ha sido un acierto. Yo creo que todo el país se debería haber parecido más a lo que ha estado ya decidiéndose en otros países o algo muy parecido a la Comunidad de Valencia. El impacto positivo de la vacuna no está coincidiendo con este momento de subida de los datos, así que tenemos que seguir cuidando, que parece que llega la vacuna y que todo se está terminando, pero no es así, ¿no, señor Bengoa? No, no es así. Es decir, que el efecto de la vacuna va a venir muchísimo más tarde que el efecto de esta tercera ola. Aunque hayamos empezado ya a vacunar, no vamos a notar una relación directa entre vacunar y lo que nos va a pasar en enero con prácticamente todos los indicadores que conocemos. ¿Cuánto le preocupa a usted la variante británica que ya ha empezado a asomar en algunas comunidades autónomas y hay más de una decena de casos confirmados? Pues bastante, en el sentido de que, como es más transmisible, aunque no tiene un impacto directo sobre la seguridad de la enfermedad y probablemente no sobre el efecto de la vacuna, es preocupante porque ese variante allí ya está desplazando la variante con la que hemos convivido todos estos ocho o nueve meses. Por lo tanto, si es más infecciosa y ya está en España, tenemos que no subestimar esta variante inglesa. ¿Qué valor que usted que tiene, que hoy en Reino Unido haya aprobado también la vacuna de AstraZeneca? Es un gran valor en el sentido de que es un proceso de vacunación más sencillo porque es más fácil de jugar logísticamente con esta vacuna y también es una vacuna que, por la lógica que ha seguido Oxford y AstraZeneca, que es, yo llamaría, más solidaria también para los países en vías de desarrollo, que va a tener un precio mucho más normal y va a ser mucho más fácil trabajar con esa vacuna en muchísimos países que no tienen los fondos necesarios. Señor Bengoa, termino por el tema por el que empecé la tercera ola. ¿Qué tendríamos que hacer si es que estamos a tiempo a día de hoy para evitar esa tercera ola, evitar el colapso en los hospitales? Bueno, ahora ya es un poquito demasiado tarde en el sentido de que ya se ha expresado, somos un país que nos gusta más festejar que sobrevivir y por lo tanto la gente, mucha gente ha decidido seguir con, digamos, una percepción del riesgo muy, muy bajo de un virus muy peligroso y eso quiere decir que va a haber, que queramos o no, muchas fiestas ahora y hasta después de Reyes y eso nos va a obligar a tener, a crear muchísima tensión de nuevo en los profesionales y todos los trabajadores del sector y el Sistema Nacional de Salud que se puede seguir desestabilizando porque se está desestabilizando.